Hacele pues a Huermilson y William Ramírez en la unión María Dolores es una negra que diario se mantiene quejando Ella por todo siempre reniega y por todo ella vive llorando Y si la cosa de ella está dura para mí sí que es un trago amargo Esto se está poniendo muy duro y lo berraco es que va pa' largo Ay, ay María Dolores no llores, ay María Dolores no sufras Porque vendrán tiempos mejores y pa' la comida resulta Ay María Dolores no llores, ay María Dolores no sufras Porque vendrán tiempos mejores y pa' la comida resulta Ella reniega que porque sí, que porque no se lo han mandado Que si es de noche quiere de día y si es muy tarde quiere temprano A esa María no la entiende nadie, hay que dejarla con su dolor Tarde o temprano se encuentra el otro que le comprenda su indecisión Ay, ay María Dolores no llores, ay María Dolores no sufras Porque vendrán tiempos mejores y pa' la comida resulta Ay María Dolores no llores, ay María Dolores no sufras Porque vendrán tiempos mejores y pa' la comida resulta Ay María Dolores no llores, ay María Dolores no sufras Porque vendrán tiempos mejores y pa' la comida resulta Ay María Dolores no sufras Porque vendrán tiempos mejores y pa' la comida resulta Ay, ay ya nerd, graja, le. Ay ya me la pere, ay ya ne, ay ya, ay ya, ay ya, ay